Un ponche es un abrigo que usan los campesinos, pero con él al final. No sé qué es. Sí, es como algo que se hace con huevo y azúcar. Es cuando le piden al camarógrafo que ponche algo, o sea, que lo ubique. Es donde he hecho la bebida en un vaso. Para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.